Hola La fira de la trufa que celebra hoy al Bocácer, pero que se ha celebrado en distintas ediciones por toda la provincia y que tiene tres seus en el sud de la provincia, también en la comarca del Baláncia, voy a demostrar que este territorio ha de ser unes oportunidades que le obre al mundo el cultivo de la trufa y que hemos de trabajar para conseguir que en la cadena de valor que genera la trufa, esta riqueza vuelva al territorio. No es posible que estas terras, estas comarcas de interior, tengan abandonamiento de población, porque así no se puede vivir y no hay gente viviendo en otros puntos del mundo a base del producto de la trufa que se cierra en el maestrat. Ese repte de la repoblación, de consolidar demográficamente el interior de la provincia para mantener paisaje, arrels, tradiciones y cultura, es el repte muy importante en el que nos enfrentamos en el futuro y necesitamos la colaboración de todos y creo que estamos en el camino para conseguirlo. Gracias. 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 Gracias.